vamos a jugar clímax en la granja ya hemos pasado a los 4 mapas anteriores así que nos toca el último hasta lo hemos jugado tanto ya tenemos nuestras posiciones yo me quedo acá escondido y ataco acá a estos 3 lados no lo veo cuño mire perra mierda le cae tenemos el problema y zombies hay un boomer en ese momento Cell sintió el verdadero terror nada ya perdimos no puedo creerlo le dio el tango en la roca escuché boomer que bien ay vamos 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 llego mientras salto aquí está la velocidad de escritura ah ya vino el camión es todo fácil esto no eh no me botaron del servidor no me jodas que me quedo sin victoria ¿qué pasó? perdimos ¿qué fue? nada vamos otra vez alerta ayuda 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 este nivel es muy fácil y no podemos completarlo si vale no queda a ver a ver que sueño bro ya vamos una hora jugando creo puede ser creo que se alejan siempre esperamos que venga una vida como esa pero como se alejó mucho bueno se cubrió bien le han dado dos veces también no está muy cerca le puedo dar un bug o un Tans también un Tans o un Charger un Yoki acá ¿qué fue eso? ah boom vámonos están atentos un Lizzie 2 1 2 1 2 1 2 Yo aquí ¿Por qué voy primero? ¡Ja! ¡Qué fe, qué fe, qué fe! Lenón Principal sospechoso Ok, Smoker ¿Veo el fondo? ¿Será ese? No Si no me equivoco Creo que se puede disparar a la lengua Del Smoker, ¿eh? Creo Pues no, 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 Rafa ¿Dónde? ¿Dónde está el Moomer? ¡Qué bien! No lo veo, ¿eh? Muy bien, eh Sería bueno Sería bueno Largarlo La verdad Corremos Corremos Las vamos Caracho Me dio el perro No está cubriendo nada bien, ¿eh? No está cubriendo nada bien, ¿eh? No está cubriendo nada bien, ¿eh? Me viene en la cabeza Dos motulolops Cocina Cuchillo, que me gusta mucho el cuchillo Pero en esta partida es más útil Esta pistola Ok, yo creo que esta es la buena Vamos muy bien de salud Lo tenemos ya todo Todo clarísimo Bomba, bomba ya tengo Vamos Me cago en todo Tres segundos y perdimos eh Se desconectó Tres segundos y perdimos eh Ahí están Mientras voy yo por acá viendo Los zombies por allá Ya estamos Estamos listos hijo Estamos listos hijo Che viejo loco Un camión viene a rescatarnos Pero para subir a él Hay que sobrevivir Ok Esta es la buena Esta es la buena A la mierda Despiden Mierda Mierda no Mierda 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 Ok, tira lo No Vamos Vamos Hay que seguir Uff Que cojito fue eso eh ¿Quién, quién, quién, quién? Suban, 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 suban Suban, suban Suban, suban, suban ¿Otra vez? que está herido ya, dos golpes y se va ya córrate, córrate, córrate mierda, me cayó me cayó espera, perro listo, ya, a ver aquí no pasó nada aquí no pasó nada vino corriendo por esa puerta puerta no, ventana, no sé qué es eso entrada ya listo, tanks ok tengo miedo, no sé por dónde viene avanzó si le ha dado, le ha dado hasta que se quejan tan que solo es esperar a que se muera la verga encima con fuego va lento el perro qué, 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 dónde está, dónde está por qué estaba siempre juntos, siempre juntos, eh mierda no me jodas no, 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 no no, 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 no boomer, 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 boomer Ya lo sé Sí, ya lo sé Sí, yo ya lo sé No me iría por mí, ¿eh? Está tan tranquilo aquí escondido Que nadie me haga caso Yuki 3, no No, hijo de puta ¿Dónde está dando? No lo veo He estorado ¿Dónde está dando? Coño, zombie de mierda No me levantes, no me levantes, no me levantes No lo veía, ¿eh? Y además como spawneé mi espalda Vale, esto Ah, ya te vi Creo que ha sido por eso, ¿eh? Se ha subido por acá hasta atrás mío ¡Vale, basura! Se ha matado a un zombie normal Pueden creerlo ¿Dónde? ¿Dónde, hunter? Ok, no puedo darle Está ahí que me... Interrumpe Ahí está Se muere el hunter de mierda Bien Here está ¿Qué leas del... ете, harás ¿Qué leas del chico? Buena Ya Carajo Hijo de la chingada Madre basura Perfecta esa granada Carajo casi tuve Más o menos juntos todos Que está ganado esto eh, ya se va a morir Ahora la vaina es meternos en el carro todos Mierda Corre, corre, corre Corre, corre, corre Estoy muy nervioso eh Toma mierda Esa bomba al final Completamente inútil eh No había ni un zombie, no maté a nadie Tanks ¿Había uno? Nada Listo, ganamos Muy bien Pensé que me abandonaría Ay, me muero Ganamos todos Pues muy bien Salud He He Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!